Isaac Ponce, Jonathan Salazar, del equipo Villarreal, nada más hacer las cosas bien toda la temporada y pues intentamos llegar a la final, a la de liga, pero pues no, al último nos faltó cerrarle con todo pero mira, pues igual alcanzamos el de Copito, pues también es una final y también vale, ¿no? y mira, ahorita le vamos a echar con todo para ganarla. Gracias al equipo, el compañerismo más que nada, pues pudimos llegar a esta instancia tuvimos unos partidos difíciles, pero pues, creyendo o no, pues estamos acá en la final. A la porra ahí, a la... A la porra más que nada, que también ha estado en cada partido, pues va por ella, por ellos. Roberto, del equipo, Salvador. Al principio estuvo algo complicado, ya el siguiente fue... Igual, tuve más o menos. A mi familia que no pudo venir porque tuvo trevento, a mis compañeros, pues nada más. ¿Estás nervioso? No, perfecto. Ahorita les pongo la cámara. Perfecto, mi hermano, a darle, gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está suelto! Es madorada, mire. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicidad! ¿Ya te habías desesperado? Ya, ya estábamos un poco desesperados, pero se dio y supimos aprovechar las que nos regalaron el otro equipo. Pues ahí está. ¿A quién lo dedicas todo esto? Al equipo, no sé nada, al equipo y a la porra que nos viene a ver. Perfecto. ¡Suscríbete al canal!